...imposible, así es. A ver, que subieron de festejo, ¿qué pasó? Siempre es lindo festejar porque nos está yendo muy bien. Acá estoy instalada, acá en la barra de lunes del día libre. ¿De acá no te mueven? ¿Hasta qué hora? No, hasta que me eche. La ciudad siempre me recibió con los brazos abiertos, pero yo creo que este año tenía muchísimas más ganas que nunca de irme de Buenos Aires, de estar acá. Es para vivirlo porque es único y la gente acá tiene un amor que es único. Y yo trato de explicarlo, pero para que entender, creo que tienen que venir para acá, como mi mamá y mi hermano no entendieron hasta que vinieron y ahora me dicen, ¡ah! Y ahora sí entiendo. Córdoba es el corazón de la Argentina y pasan todos por Córdoba. Y bueno, es una picardía que una plaza no funcione bien si pasa todo el mundo.